hola qué tal amigos de sabe video blog gracias por estar una vez más en un nuevo vídeo mi gente gracias a cada uno por el apoyo que han mandado si es primera vez que esté en este canal no olvide que suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que youtube le indique cada vez que subamos un vídeo nuevo mi gente en esto no lo tenía pensado grabar mi esposa está haciendo lo que es esto unos rellenos de pana este tiene carne molida hay otros que lo está haciendo con rellenos de bacalao y yo estoy yo estoy escribí bacalao guisau y yo estoy experimentando lo que son los pastelillos de pana rellenos de se puede decir de carne molida y de bacalao este nosotros yo yo y mi esposa estamos experimentando esto y ella terminó con los rellenos de pana y nosotros estamos aquí ahora mismo experimentando los pastelillos de pana relleno de carne molida de bacalao guisau así que vamos a ver que cómo queda esto ven como nosotros preparamos esto ahora bien amigos si se preguntan cómo quedaron estos pastelillos se los muestro por aquí rapidito por ahí está mi esposa por por aquí pueden ver los pastelillos y por aquí pueden ver este que ya lo llevo ahora ahí ven los pastelillos verdaderamente que saben que esos son pastelillos de pana también tienen rellenos de bacalao guisau otros tan rellenos de carne molida y verdaderamente que quedaron a otro nivel así que yo les recomiendo que se suscriba que active la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un vídeo nuevo youtube se lo indique así que gracias a cada uno por ver este vídeo un vídeo que no teníamos pensado ni grabar pero lo grabamos y aquí está para todos ustedes no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo vídeo chao